Y dala podcast número cuaradek edu, junio, doamile de que un Hola amiki, y tere del vere barma urbo dilzuno, hermosillo sonora mexiquia, salutas bin jose cocio Me invitas vi por ascoltar sa amatora para o listo de poslongueta vacanzo adeofonal per me acostumala e domnatema broadcasto La temi quidmena datsos por vi esas, la domodilforgetayo, hundino alactas duligreti, usa prepara su contrazombie apocalipso La temi quidmena datsos por vi esas, la domodilforgetayo, hundino alactas duligreti, usa prepara su contrazombie apocalipso La temi quidmena datsos por vi esa, la domodilforgetayo, hundino alactas duligreti, usa prepara su contrazombie apocalipso La temi quidmena datsos por vi esas, la domodilforgetayo, hundino alactas duligreti, usa prepara su contrazombie apocalipso escartita dal guento y el amonato mayo, tándem, l'urbana autoritato si ascoltis la vicini d'il domo d'il forgetallo, pritana logicosa acumulado de residui, can de la locala chefu pritsibitana protectado a ribis al domo, c'un escuado di carocamione el laboristi prinetigado d'il urbo, lunesma desfacilayo es y seninar la domo, nan olza di benavis vera caverno ex forgetallo, la parieti e plafono ipsa es y scobrita per materialo, men la municipala chefu musti senidar genue, tilaribar uvelaparo esis, ibe esis don jesús ed ilospusino, el cuamarchis corvigite pro la cuanto di objecti cuinbadis omnan guli d'il domo, excepte loqueto uveontrovis imayo d'il virguino guadalupe, un del susbrici esis que amba lo llanti d'il domo d'il forgetallo, esis neta esana, malgre la mala condición idilia gemo, tamen cuoniam la muliero pasavis multa yari en la domo senekirar, excepte dum l'anocto, la escuado di medicala gelpanticui asistis al loco mustis cobrar la oculi di Yolanda porque la zunala l'humo neblin digis el. Altra del surbrici esis que amba personi ne esis seneducata, en la domo esis multa libri priovna temi, e Yolanda, el cuaiba escuara de que esis yari, afirmis que o la folle el esis profesoro di base scolo, el ernicicologio en universitato, la nececeso iis nifat satso, ni ne javis altra alternativo, manin expectis vivar por sempre sa maniere, so esis provisora, posen importos la materialo adenriciclerio, por pobar apertarla por di efenestri porque la zunlumo el aero en iros la domo, expliquis Yolanda. Cuancam la problema esis presenta de de que quinyari ante nun, apene un consideris agar ulo til sayare, nam la local autoridad dosi ne javis pobo en irar domos en la consento dil propria tanto, malacuanto di plendi e demandi dil vicini di jesus machuca, obligis la comondomo agar, etil poca di ante la comenso dil netigado dil domo dil foryetallo, la contoro principitana protectado visitis y urulo machuca, por explicar la problemi quinnilo adomo efectigis al vicinaro, nam existis plendi pro notsiva ni malaro, etfine il aceptis la progeto prinetigado. On besonis plura cargo camioni por adportar la materialo del domo. Tou na coesi riocebla sendisis el riciclerio, matou na coavidente esis foryetallo, sendesis al municipal aresiduello. Comprendende, so custis nule por don jesus, anque nule custis la posa labori por transformarla domo dil a del normal acondiciono, pero aplicado di contrinsecta erosolo, fazonado di gardeni ed arbori, farbo e me mobli por la paro machuca, cuinure javis liaba al nochambro completa por la personala netigado. Tamen multicuestiona su cual edu eduquita en eta personi esabas capabla a colectar granda cuanto de materialo e foryetallo dun multayari. Psicologiisto Mayra Hurtado explicas que sa claso di personis con osata quale acumuleri, nam li custumos acumular e colectar omno e por li to omna es valorosa, cuan cam por la setera personi tonur semblas foryetallo. La acumulado es mentala trulo de obsediva coactiva naturo e por la acumuleri to di venas manio, nam li custumos plenar objekti multafolle brocantachi, considera soli tre valorosa e desplenar oli deli efecti gasali tre alta descuia teso. Duligri, jibride de copulo interleona y tigrino, adoptesis da jundino, posesira abandonita dali amatro, disis emploiato di chiniana animal parco, la tigrino parturis coar felinjuni lastamonate, disis conguen, dil animal parco xia xoku, y el estal aparto de chinia, la tigrino alactis la ligridun coardii, ma poseola abandonis soli pro deskonosata resoni, dudel felinjuni mortis pro debileso. Conga greis kelitrovis jundino coa parturis recente, e coa pobiservar coale nutristino por la du transgivanta felinjuni. De comence, la luligreti javis prolemi pro aceptar la jundala lacto, ma valde ambicustumigi su, disis cong. La ligris tre rara, el que ca foie nazcas en animal parco y can de ventas accidentala contacti, la ligris felini cui generale aspectas cual eleon o senjararo, cun li avisayo di oliapatro, e pobas crezcar plu grande cam oliagenitori. Las tallare, mi risentesis du ligreti cui nazcas en el animal parco di Taiwán, di cui laguenitori esis africana leono e tigrino di bengala, cui nazcaves en privata animal parco en provincio Tainan. Da mentale ventallo custis chera al proprietanto del animal parco, namil mustis subisar judicio, en cual mustis pagara mendo de quina de ca mil dolari pro violazar lego preconservado de especi. Ultre ilu critiquesi severe da grupi preanimala protectado. Juan Cuonan, la proprietanto del animal parco, disis que el esforzi separarla do Fellini. Malaleono areactis violentose, e protò il debis durigar la paro en la sama callo Lormultayari. Casi que en use eventus posibles apocalipsal ataco di zombi, uve tsa enti comenzus invadar la stradi e la gemidil habitanti, la centro prisurbellado e preventado primorvi di usa, angl cdc, a vertis la populanara usar preparata por confrontar tal aventaggio. La zombi e esterol fantasia lentine vivanta, cui atingista naturo si reprobula sortan ir a magio, si ve prozienzal accidento, di cui la maxim con osata traiti, es aspectar cual el lenta marchanta mortinto, atacar grupale, e devorar la carno od cerebri di lia victimo, cua generale anche può esdivenare zombio. La zombi e estante famosa in la usana cultura, pro lagranda quanto di filmi e te vespectaggi cui tratta spilatemo, che multa usani pensa seriose che uldì e zombià la catastrofu povuseventor. Proto, quale parto in la social arete por higar con sear la civitani pri esar alerta provea urgentaggi, la cdc di usa puliquigues en lo interretta paguino instruccionaro por transvivar zombi apocalipso, o il qu'a anche può esfuncionare pro transvivare altra naturala catastrofi, exemple, tertremi, inundi, uragani, od epidemii. Nu, quoni mustas javar casis zombi attaco? L'UNESMA menciona la cdc, es javar ecuipuro puru gentagene e neajemo, quimustas javar acuo, nepericeblamanyayo, medical aitemi puru nesma gelpo o medicamenti, oficial adocumenti, vestaro, lanterni, portela de areofonilo, batterii, cultelli, fine, la necessità vari por transvivare al minimo du o plusa di. Pluse, anche mencione si instruccione pericuale proietarle escapodilsono, dilataco, o disastro, el arendevopunto, o venipobos reencontrarne a familiani o gelpo di l'autoritatosi con polizzo, pumpisti o d'armeo. La campagna del CDC sembla sucesir, ante aparare le ideo pri la zombi, la visiti l'erecito del CDC appena tingis triamil singla semane, candela campagna paris, la red paguino subis hispaneo de posquetria de camil personi esforcis en ir al arecito santempe. Anche la conto en twitter di CDC crezquis esponentale, nanenura dio, ta conto javis de que do a mil contacti, e il affino di il samadio, la contacti crezquis til miliono e do a centamil. La eslogano di il campagna coa dissi, se tu espronta por zombie apocalipso, tu espronta por omna urgentello, es istante prisanta que la CDC esperas que milioni de personi cuisabesquis le instruccionaro ya sabas cual le agor candere al orillantallo eventos. Tale finas y dala podcast me nomesas José Cosío dan coprovia tensón etil balde